En este vídeo van 7 clones árabes que tienes que evitar al tema Como ya saben, la perfumería árabe, low cost digamos, se ha hecho muy popular Porque arrancó esta ola de hype con fragancias inspiradas, alternativas y o clones Así que muchos de ellos son buenísimos, otros buenos y otros que... evítalos Y de esto se trata este vídeo, te paso 7 Arranco la lista con un clon de Louis Vuitton Imagination que yo lo evitaría Y este es de la casa Luciano, se llama Mystic Dreams Bueno, este no es tanto un sueño dulce y místico Si no más vale esos sueños que te los podés olvidar tranquilamente Este clon de Imagination no le pega bien en las notas Se enfoca más en lo cítrico, lo cítrico no es de buena calidad Así que tenés muchos mejores que podés echarle mano en lugar de gastar en este Al Jaramay Namberud Aquadubai, de lo mejor que hay hoy día como inspiración a Imagination Y si querés apostar por un poquito más de calidad, esta de John Milano, Full House, está buenísima Después hay cantidad de otras, la de Zara, Sunrise and the Reds and Dunes, Essence de Blank Tenés un montón que la patean a esta fuera de la cancha Otro clon que te diría que evites es uno de Creed Aventus En el mar de clones que ya hay, Tumon Nitro Black quiso agregar otro Y si bien no está mal la calidad de esta fragancia Hay un sinnúmero de clones de Aventus Y esta no solo que no agrega nada Sino que esta gente se tendría que haber quedado con la que está buenísima Que es la Nitro Intense Si no sabés cuál es, cuál te haces un lío acá Porque la única diferencia es la tapita plateada y el hilo blanco de esta Ahora, Nitro Intense, Black también El recipiente y la tapa Esta sí está buena, ¿eh? Porque tiene una versión mucho más fuerte de lo que sería la Aventus Con esa piña un poquito más quemadita, humadita, rica Esta te va a dar esa experiencia de las primeras Aventus Así que, ¿para qué vas a tener esta si podés tener esta al mismo precio? Makes no sense No tiene sentido, así que yo este clon lo evitaría a toda costa Y hablando de Aventus, para sacarme el tema de encima Otra que evitaría es Afnan Supremacy La primera que salió como un clon de Aventus también Digamos que no vale la pena No te da nada que no te daría la club de New Intense Men incluso O cualquiera de las otras Al Jaramayla Adventure Todas esas son mucho mejor que esta Y yo creo que es por eso Que la misma gente de Afnan se dio cuenta y dijo No, saquemos una que esté mejor porque con esta no nos va tan bien Y sacaron a Afnan Supremacy, not only intense Acá sí, bueno No estás hablando de algo que definitivamente vale la pena echarle mano Si es una Aventus bien preparada A buen precio Esta yo la evito Tres, una que la evitaría Es de la casa Armaf Un clon Adiós a Valle Elixir Y esta es Armaf Art Du Parfum Este frasquito horrendo Tremendo Que no sé qué quisieron hacer Porque de arte acá se quedaron cortos totalmente Y no solo que está mal el frasco y la tapa Sino que el aroma, atomizador, nada está bien en esta fragancia Si la tenés, vaciate el frasco Usala para todo lo que puedas Hasta que se termine Y después buscate otra de las alternativas que abundan Y son muy buenas A Zavage Elixir Esta yo la evitaría a toda costa Te puedo mencionar varias alternativas Salvo Elixir de Maison Alhambra Es una de ellas Atralia Drift Muy buena Esta hace un trabajo espectacular Incluso a Zad de la tafa Pero esta, Fragavi, te dice Evitala Dependora Un clon de Aqua Amara de Bulga Y que ya lo he mencionado en algunos videos Yo evitaría Esta es un combo de cítricos Que la verdad que no transmite ni cerca Lo que es lo amarito de la Aqua Amara de Bulga Así que esta no es un buen clon Por eso yo directamente La evitaría Lo malo acá es que no han sacado muchas alternativas De aquella que es muy rica la Aqua Amara Pero esta no está cerca De la casa Emper Un clon que evitaría Es el del Louis Vuitton L'Inmensity Y esta se llama The Immensity De la casa Emper No, esta no está muy cerca Buen atomizador sin embargo Pero el aroma no es lo mejor La de Maison Alhambra Inmortal mucho mejor Que Immensity de Emper Por eso esta para evitarla Y por último Otro clon de Armaf Que intentó acercarse a Initio Oud for Greatness Y esta es de la línea Odyssey Y es Oud Muy lindo el frasquito Esta tapa está media rarona Pero el aroma acá no está tan bueno De hecho hay mejores clones De Oud for Greatness Como el de la Taffa Oud for Glory Definitivamente O si no, otro que me gusta mucho Es de Riffs Y este es Goodness Oud Así que este clon Yo lo evitaría ¿Fragavi te pasó 7 clones? Para evitar Decime en los comentarios Si tenés alguno de estos clones Si los estás usando Que te parecen Y para considerar Las alternativas Like y suscripción Un saludo cordial Hasta la próxima En Fragavi Chao